Si a cada paso desconozco la variante, la clave es despejarla y convertirla en la constante. Así lo pongo sencillo. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al Club de los Feos, un episodio más de su podcast de los feos. Gisus, ¿cómo estás Gisus? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas en este día? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, pues nada, aquí disfrutando del friecito que está haciendo. Pues ya es nochecita y pues tranquilo, pasando de un fin lluvioso y pues esperando que no me agarre el agua otra vez. Pues sí, hoy está un poquito fresco el día. Hoy es lunes 10 de agosto. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que estén viendo este video, este podcast. Este, y pues bueno, primero que nada me gustaría indagar un poquito más sobre la, el origen del nombre. ¿Por qué el Club de los Feos, Gisus? Este, el episodio pasado, el episodio pasado platicamos un poquito muy superficialmente. Este, pero bueno, la idea es que la gente se identifique, güey. O sea, el Club de los Feos va más allá de lo que puede percibir alguien por una primera impresión, ¿sí? Sí, podemos nada más considerar la gente que se puede considerar fea por algún aspecto en su vida, por algún error, por algún fallo que tuvo, por si es aspecto físico, si es aspecto intelectual, social, económico, cualquier tipo. Aquí la idea es que todos se sientan identificados, todos son bienvenidos, este, y estamos aquí para platicar y pues, estamos con ustedes, no están solos. Hashtag todos somos feos, Gisus. Pues sí, así es, estamos todos feos. Pueden, este, pues ser bienvenidos aquí en este espacio, en lo cual, pues un lunes, un día más que perfecto para estar platicando este tipo de cosas random, con nuestro toque, nuestra, pues nuestra esencia, ¿verdad? Entonces, es importante aquí remarcar por qué el Club de los Feos. Yo también quisiera hacer ahí énfasis en que, pues, como lo mencionaba Mike hace unos momentos, sí, la primera impresión a veces sí cuenta mucho en el aspecto físico y esas cosas, pero, pues, sabemos que allá en casa, la audiencia, toda la gente que, pues, es de todos tipos, colores, sabores y pensares, pues, pueden tener por ahí algo que piensan que a lo mejor es una virtud que los hace ser feos o algo que totalmente no les gusta. Y puede ser, puede ser algo totalmente irrelevante que a lo mejor a ti te pesa o puede ser algo muy cabrón. Sí, que preocupa nada más, que te puede pesar nada más a ti mismo y ya. Pero fíjate qué, qué curioso esto de la, de la, de la primera impresión. No sé si, no sé, yo les doy chance a usted de la audiencia de que me comenten, ¿no? Ahí en, en, en la plataforma, ¿cuál es este, la impresión que doy, no? Porque algo que a mí se me hace, pues, remarcable es de que se me hace algo feo que, por ejemplo, hay unas personas que tenemos que estar tomando para podernos desenvolver en una plática así bien chingona. Entonces, este... Y está al contrario, puede, puede, puede haber gente que se sienta tal vez un poco mal por ser tal vez demasiado extrovertidos y que después la anda ahí regando y ahí nacen las anécdotas. Que te gane, que saca la mota o qué pedo. O lo que sea, sí, sí. O que te ve haciendo esto o lo otro con fulanito, con fulanita. Y, pues, bueno, ya son aspectos de, de la vida del humano que no se pueden evitar. Y, pues, yo creo que eso es lo que nos, nos, nos mantiene como humanos, ¿no? Nos, nos identifica algo, o sea, tenemos algo en común que, pues, ese, es ese libre albedrío que pensamos que tenemos y que la vamos a regar bien machín o podemos hacer las cosas bien o mal. Entonces, no se agüiten si hay algo que los haga sentir mal, que los haga sentir feos, tal cual como el significado de la palabra lo merita. Déjenos en los comentarios si tienen alguna opinión. ¿Qué te hace sentir feo a ti? Dinos, cuéntanos y no te agüites. Aquí estamos, como quieran. Y si hubo algo que me hizo sentir feo, pues, y ahora me vale tres kilos de, y pueden poner en los comentarios, terminar la frase. También, también, también. Este pedo es terapéutico. Aquí vienen a sacar la espinita. Entonces, no, no, no hay bronca. Yo, este, pues, no sé si tengas algo más que agregar. Bueno, pues, no, podríamos entrar, este, pues, a los temas que, que es algo feo que el tiempo corre en chingar y tenemos. Tenemos la impresión de que el tiempo avanza hacia adelante y eso es feo. Eso es feo. Pues, sí, pues, con este preámbulo quisiéramos, este, que nos acompañaran en, en este tema que, pues, en esta ocasión, pues, quisiera lanzarle la, la pregunta a Mike directamente, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es tu concepto de utopía? ¿La utopía? La utopía. Ok, gran tema, güey. Pues, la utopía para mí es, es algo que puede sonar inalcanzable, incluso. Ok. Que puede formar parte de, de un pensamiento o un movimiento, ya sea cultural, social, económico, que se basa en lo ideal, tal vez. Ok. Que, igual, es, es muy circunstancial, porque si, si pones, cada quien pensamos diferente, o sea, lo, lo que yo puedo considerar como ideal en algo en específico, no puede ser lo, la, lo mismo para, para alguna otra persona. Pues, así es, yo tenía un poco mala idea de, de este, pues, este razón, no razón, más bien el aspecto etimológico, ¿no? De utopía, ¿no? De utopía, que viene de U, de que no, y topos de, pues, lugar, o de algo que no existe. Ok. Entonces, este, 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 yo como una persona totalmente promedio, pues, el concepto de utopía es, pues, algo que no, no puede, no, no puede ser mío, o donde no puede estar. ¿Por qué? Como no, no entendí bien. O sea, un concepto utópico para ti no lo puedes concebir, no lo puedes… No, es algo que no puedo tener. Ah, ok, ok, ok. O sea, consigo la idea de utopía como algo que no puedo tener o un lugar donde no puedo estar. Ajá. Entonces, creo que no estamos tan desapegados de la idea principal, pero sí quería expresar esa parte, ¿no? De todo lo que… pues agarrarlo de la forma contraria a lo que… como es lo ideal que uno quiere y no puede tener, sino que a lo mejor también es de un lugar al que quieres escaparte, ¿no? O sea, como para evadir cosas. Fíjate que en ese sentido yo tal vez pueda agregar que el hecho de pensar que algo utópico no se puede alcanzar, como la etimología lo menciona, por así decirlo, como estamos compartiendo, también genera cierta motivación. Ok. Por alcanzar tus ideales, ¿no? Por alcanzar lo mejor que se pueda. Hay muchos conceptos de utopía, ¿no? Pues está… no sé, ahorita se me viene a la mente el nirvana, ¿no? Por ejemplo. ¿Más espiritual quieres decir? Sí, más espiritual, pero te digo, se puede extrapolar a muchas cosas. El ejemplo que te puedo mencionar aquí ahorita es precisamente el podcast. Ok. Estamos empezando. No tengo lo ideal, no tengo lo utópico para construir este tipo de contenido. Sin embargo, nos dimos la habilidad, tuvimos el ingenio de hacer ahí algunas conexiones, poner algunas cosas, moverle ahí algunos programitas y empezar con esto, que espero que eventualmente pueda avanzar o pueda evolucionar a algo mucho mejor. Que ni siquiera sé si va a ser utópico, porque imagínate que llegas a esa utopía. Cualquiera que tú desees, en cualquier aspecto de tu vida, en cualquier aspecto humano que desees, ¿qué sigue, güey? Sí, es como cuando dicen que lo importante es llegar a la meta y mantenerse, pero qué, o sea, si quieres verte todavía un poco más intenso de, bueno, como lo mencionas, ya estoy ahí, ya llevo un chingo de rato ahí, ya me siento feliz, lo que sea, pero qué más, o sea, qué más va... ¿Qué hay más allá, güey? ¿Qué es lo que ahorita nos mantiene motivados o con la energía de seguir adelante con nuestros proyectos, con nuestros sueños, güey? O sea, es igual, voy a poner de nuevo como ejemplo al podcast, o sea, yo quiero que evolucione tener, no sé, a lo mejor un mejor micrófono, güey, o un estudio un poquito mejor, o equipo mejor, o no tardarme tanto con la edición, pero cuando llegue a un punto en el que me voy a sentir satisfecho, entre comillas, estoy seguro, güey, que voy a encontrar algo en mí que me va a decir, no, güey. Te falta. Falta algo, güey, falta algo. Y me pasa todo el tiempo, güey, me pasa todo el tiempo, o sea, la utopía sí está muy, está muy, este, ¿cómo decirlo, güey? Es una historia muy romántica, güey, por así decirlo, güey. Sí, como lo abordamos al principio de ideal, ¿no? De algo que está en nuestra mente, se romantiza, a veces se hace pesimista, pero al fin de cuentas es algo que nace de nuestra mente. Entonces, pues sí, qué bueno que me mencionaste ahorita el aspecto de motivacional, porque yo te quería poner el siguiente contexto, y cómo poner ese enchoque, esas, o matizar más bien el siguiente aspecto, de que ya definimos un poco lo que es utopía, y aparte ahorita últimamente, en estos últimos cinco o diez años, por eso me refiero en el aspecto de motivacional, de siempre buscar tus metas y en ese tipo. Hay una frase que he escuchado mucho, casi como un manta, de que si lo crees, lo creas. No sé si lo has escuchado. Sí, 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 lo he escuchado muchísimo, y sinceramente es algo que sí creo, güey. Y es aquí donde yo quiero poner, no con la intención de querer debatir en la forma negativa tus creencias, sino de, bueno, qué hacemos cuando yo pongo el concepto de utopía, que no se puede alcanzar, y cuando un otro… Porque, bueno, el concepto de utopía, según lo que más o menos leí, lo estableció un santo patrono que decapitaron hace un buen año, en el siglo XV. Ok. Él hizo su obra donde, pues, hizo su tesis de lo que era utópico. Y en estos últimos diez, quince años, gracias a una persona que hace best-seller, es un autor, viene a clavar la idea de que si lo crees, lo creas. O sea, ¿por qué? O sea, este es el choque. ¿Por qué la utopía no puede ser, no se puede conseguir? ¿Y por qué si ahora me vienen en este último siglo a decirme que si lo crees, lo creas? Y hay una vertiente de mundos individuales. Bueno, y esa es la palabra, güey, individual. Yo creo que la filosofía como tal es muy diversa. Creer, para crear, para mí es muy válido. Lo utópico es motivacional. Para mí yo lo veo así. Y pensar que, muchas veces nos clavamos mucho en el, no, mi destino es este, o yo nací para esto, o en tratar de... Es lo que traigo ya. Tratar de encontrar a qué viene este mundo, ¿no? Siempre va a haber algo que nos motiva a hacer algo, o a creer en algo, para así tratar de concretizarlo, ya sea en... ¿Qué se movió? Ahí está. Ahí está, ok. Pero voy a debatir un poco ese tema con un concepto que se llama el determinismo. El determinismo, básicamente, te quita el libre albedrío, güey. Básicamente, te quita el destino. Es, por ejemplo, es algo bien matemático, güey, aunque se escuche, o sea, sí es como medio una corriente filosófica, pero también tiene muchos aspectos matemáticos. El mejor concepto que yo he visto es, por ejemplo, cuando estás jugando billar, güey. Las bolas de billar en sí no tienen una decisión, porque son objetos inanimados. Entonces, tú puedes hacer cálculos en base a la posición de la bola, a donde la quieres dirigir, la trayectoria, la fuerza, etcétera. Sería, obviamente, sería muy tedioso calcular perfectamente lo que se necesita para llegar a determinado resultado. Porque, pues, hay muchas cosas que influyen, oye, la temperatura, si la alfombra de la mesa está chida o no, güey, o si está gastado el palo o no, o sea, son muchas cosas. Pero el determinismo es, básicamente, como si tuviéramos a un ser supremo, como si hay gente que lo quiere denominar con algún nombre, pues, bueno, que ya sabe todo, güey. Sí, el determinismo es, tú no, tú no, tú no, si tú tomas la decisión de mañana tomar el camión, no fue tu decisión, güey. Fue algo que estuvo predeterminado, güey. Bueno, a mí, volvemos, en este comentario que has hecho, es como de otra vez circunstancial. O sea, tú lo tomaste porque tu circunstancia es, pues, la razón por la que tienes que abordar un camión. O sea... Pero ¿sabías que se puede calcular, güey? ¿Sabías que se puede calcular esa decisión, entre comillas, güey? Está cabrón, güey. Está cabrón. Y lo que me viene a la mente es todo este pedo algorítmico que han estado desarrollando tecnológicamente para, pues, hacerte la vida más fácil. Entonces, es lo que se me viene a la mente. No te lo comento como de lo que me dijiste del determinismo. Ajá, sí, sí. Pero ahora que llegamos con esto de que se puede calcular y que, no sé, destino o lo que sea, pero sí por algoritmos, ya nos han estado, pues, haciendo la vida más fácil y, pues, predeterminando ese tipo de acciones. No sé qué otro ejemplo tengas un poco... Porque se me hace un poco burdo. Sí. Pero, por ejemplo, en esto que te comentaba de los algoritmos, pues, va a haber un punto en el que en el futuro igual ya hasta vas a saber la fecha en la persona que te vas a encontrar y con la que vas a vivir. Y no está chido, güey. Pues, no. Le quitas lo romántico, güey. A mí no se me hace chido saber cuándo te vas a morir, güey. O cómo le vas a poner a tu hijo. Si tu hijo va a hacer esto, va a hacer lo otro, güey. Si tú vas a lograr esto o aquello, güey. O no sé, cualquier cosa. Pero hay una corriente filosófica con bases matemáticas que respalda eso, güey. Pues, mira, me voy a dar la tarea de dar una leída a ese concepto de determinismo o no sé si ya esté bien sentado como filosofía. Creo que sí, creo que sí. Pero aquí, ¿cómo lo llevaríamos a lo utópico? ¿Se te hace utópico que un... ¿Lo voy a llamar algoritmo o un algo de que...? El algoritmo perfecto, güey. Ajá. ¿Te lleve a algo utópico? Híjole, no sé, güey. No creo. No creo que se pueda considerar un algoritmo utópico porque es como decíamos, tú lo mencionaste perfectamente, güey. La utopía es muy individual, güey. Te pueden pasar cosas en la vida que dices, no, mames, güey, esto no estuvo chido, güey. No lo quiero, güey. Es feo, güey. Es feo, güey. Todos hemos tenido alguna situación en la vida que nos ha hecho sentir mal, güey. Nos ha hecho sentir mierdas, güey. Nos ha hecho sentir menos. Nos ha hecho sentir empoderados, güey. Que también puede caer en algo no bueno. Entonces, sí es muy individual, güey. O sea, yo quería traer a colación lo del determinismo porque va totalmente en contra del destino, güey. Del libre albedrío, de la utopía, güey. ¿Por qué estás motivado, güey? Incluso hasta acá hay en el nihilismo, güey. No sé si sepas qué es el nihilismo, güey. Explícamelo. El nihilismo es el por qué de las cosas, güey. ¿Por qué me levanto temprano, güey? ¿Por qué cómo, güey? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice el otro? O sea, le empiezas a quitar sentido o valor a las cosas, a las circunstancias, a las situaciones o a los objetivos que puedas tener, güey. ¿Para qué grabamos podcast, güey? ¿A quién le interesa qué es lo que podemos decir, güey? Pues, la chingada, güey. Está, está, no está tan chido, güey. Ese, esa, esa corriente, pero existe, güey. Va, va, va. Pues, mira, no, no podría darte un ejemplo de nihilismo porque te iba, me lo acabas de decir, pero, pues, si yo veo a alguien que se está haciendo esas preguntas, digo, eh, güey, pues, aguanta, aliviánate. Sí, o sea, obviamente tenemos una realidad que vivir, güey. A veces, eso no se puede, bueno, al menos yo no lo puedo evitar, ¿no? Ok, ok, pues, lo voy a volver a aterrizar al concepto de utopia, pero ahora en la contraparte, que es la distopia. Ok. Que, como lo mencionabas ahorita, todos hemos vivido cantidad de pendejadas que nos han dolido y no lo voy a etiquetar como cosas buenas o malas, sino como cosas que pasan y te ayudan a aprender cosas. Lo voy a tomar por esa corriente que es como de el aprendizaje. Ok. Pero, ¿tú crees en el aspecto de que si no tuvieras que pasar por esas situaciones feas, ya estarías viviendo en la utopía? O sea, no sufrir sería como utopía. Ok. O cuando me pasa algo malo, puta distopía es lo que me está pasando. Bueno, vamos a hacer el primer corte. Ok. Este, excelente, excelente pregunta, güey. Ahorita la vamos a abordar. Agradecido por un mundo moderno Y por un día más en este maldito infierno En esta muerte a la cual llamo vida Buscó la puerta Bueno, aquí estamos en el segundo bloque de este podcast de los feos, hashtag feos, no se agüiten, hay pedo. Distopía. Así es. Me mencionabas que el no sufrir te puede llevar a pensar que ya estás en la utopía O cuando te está pasando algo que te hace aprender, como fue que lo puse yo en la mesa Ya decís, ah, pues ya estoy viviendo una distopía O sea, ahí qué piensas al respecto Eh, híjole, no sé, se me hace a un tema medio psicológico Ok, bueno, pues Que puede ser incluso una trampa del ego, güey De que agarras ese segundo aire Que sí, ah, huevo, ni pedo, yo puedo Y lo que tú quieras Y luego tienes como que el bajón, ¿no, güey? Que chinga, igual y no cierto O no tanto, güey Me la creí Me la creí de más, güey, todavía no estoy en ese punto, güey Eh, yo creo que precisamente vivimos en la distopía, güey Yo, yo por todas las cosas feas que pasan Por ejemplo, yo me imagino estos Ahora que la semana pasada explotó el tema de En Beirut En Beirut, ajá Digo, bueno, qué mala onda ese hecho Que pues nadie lo pudo detener Pero sería utópico que pues Ninguna persona hubiera sufrido Pues el desenlace desastroso, ¿no? Y lo relaciono con ese aspecto realista O sea, distopia es ser lo real Lo que te... Real, objetivo Ajá, exacto Y dejar desde mi punto de vista Esa parte utópica Sí, totalmente cosas que te haces en la cabeza O sea, sí puede ser metas Pero pues dentro de esas metas Hay cosas que no, o sea O sea, yo, bueno Como lo interpreto es Vivimos en la distopía total Ok, sí Y la utopía O el concepto de utopía Nos mantiene motivados, güey Hasta cierto punto Nos mantiene vivos Con las ganas de Alcanzarlo Quiero alcanzar Encontrar un estado Al menos de equilibrio, güey En cualquier aspecto que tú quieras, ¿no? Como decíamos al principio O sea, para mí, por ejemplo Yo desde muy morro, güey Pienso que el objetivo en la vida O al menos para mí Habrá gente que se identifica Habrá gente que me dice Ah, estás bien puñeta, güey Pero es ser feliz, güey Que es una utopía bien cabrona La felicidad se puede Se puede Diversificar de muchas formas, güey A mí se me hace un pedo Algo muy, muy budista, güey La felicidad como tal Sí Disfruta cada momento, güey Te estás comiendo una manzana Una pinche manzana Está con madre, güey Una coca Una pinche coca Está bien fría, güey Está con madre La pinche está con salsa No, vamos a ir con madre O sea, tener Tener como la película, güey Este pequeño momento Este no sé qué A eso le llamo felicidad, güey O sea, encontrar ese punto Permanente, güey Siento que De hecho yo escribí una frase, güey De Que tengo por ahí En mi descripción de Instagram Que dice Inalcanzable No te confundas Mi objetivo es Ser feliz Y de ahí a la tumba, güey O sea, como que Mi objetivo es ese Y una vez que lo cumple Pues ya, güey Ok Dentro de ese concepto Que tienes O desde lo que aprendiste Desde que tienes Conciencia ¿Crees que Has llegado a esa felicidad Tal vez un poco Pequeñísimamente utópica Pero que quisiste más De decir Sí Definitivamente No quiero que se acabe Definitivamente ¿Pero sabías que se iba a acabar? No No sabía No sabía Bueno, igual He pasado por momentos difíciles Incluso Pues recientemente Pasé una experiencia No muy chida, güey No muy grata Que no quiero entrar en detalles Este Pero Igual, o sea Era un momento Catártico, güey Para mí O sea Es como cuando Imagínate, güey Tienes un sueño, güey Visualiza un sueño Como un rompecabezas, güey Lo tienes que armar Poco a poco Que te faltan Tres, cuatro piezas Dices No mames Ya, güey Ya la armé Pinche rompecabezas, güey Y que de repente, güey Pasa algo, güey Sopla el viento Cayó un rayo Te asustas No sé, güey Y pinche rompecabezas A la mierda, güey Todo, güey Se desmorona, güey Eso fue totalmente O sea Estaba como que A nada De mi catarsis, güey Por así decirlo Y madres, güey Todo se viene abajo, güey Lo que Tal vez lo que a mí me mantiene Al pie del cañón Por así decirlo, güey Pues es mi forma de pensar, güey Sí siento que Siempre he sido alguien muy ¿Cómo decirlo, güey? Como muy No sé si empático Sea la palabra O sea Lo que le pasa a los demás ¿Realmente tú lo sientes? Si lo llevamos sobre empatía, güey No Bueno, no Entonces no es empatía, güey Más bien Cuando me hacen algo a mí Sea bueno o malo Trato de entenderlo, güey Hubo alguna razón, güey Hubo algo que provocó eso Está Igual está algo relacionado Si quieres Con el karma, güey No sé, güey A veces sí Tengo ese pensamiento De que Pues chingado, güey No sé, güey Hoy fui a la escuela Y me caí Todos se rieron de mí, güey Pues chingado Ni pedo, güey Ya, como no me agüito Me hago el payaso Cuando estoy en el suelo Para que digan Ah, ese güey se cayó Pero no se agüita, güey Y no hay pedo, no sé, güey Y no hay pedo, güey Este O No sé, güey Que En un trabajo, güey Que te corran, güey Y pues mucha gente se ensaña, güey Mucha gente se ¿A quién corren? A quién corren, sí A la gente a quién corren Y pues no, güey Yo creo que También hemos llegado A un punto Bueno, hablando ya Más de nosotros Hemos llegado A un punto profesional En el que Somos un poquito Más conscientes Tenemos un poquito Más de panorama De cómo se maneja Ahí un poco En una empresa Cómo está el sistema, ¿no? Por así decirlo, güey Este Que Dices, pues bueno, güey Si me va a tocar Pues tratas de entender Alguna razón Justificable La neta me hice bien pendejo Güey Pues es que Es que puede ser eso, güey O puede O igual y no, güey Pero es como Buscas de todas formas Algo que te reconforta, güey Que Te digo Como un dolo De algo que vas a perder Que es tu trabajo, güey Sí, güey Como para no sentir El putazo tan cabrón Y decir La neta Yo no fui del todo Y exacto Y no sé si esté tan chido, güey Porque siento que te quitas Valor a ti mismo, güey Ah, ok ¿Sabes? Cuando dices No, pues sí Igual yo también la cagué No, güey Igual y no, güey Bueno, pues No sé, audiencia ¿Qué piensas en ese aspecto? Yo creo que Tal vez Quienes nos estén escuchando Tengan más o menos Nuestro rango de edad Ya con experiencias laborales Pero bueno Así como Lo es la utopía Un lugar de trabajo Pues nunca va a estar Tan chingón Como uno pudiera ser En la cabeza Un ideal Pero pues Por esta le distopía Que es la que te aterriza Y te pone los pies En la tierra de nuevo Es un madrazo De guante blanco, güey De la vida Del destino De quien tú quieras De la cadena de acciones Que uno va haciendo Día a día Cada acción Conlleva una reacción Que como te digo La cadena de acciones A un punto A lo mejor feo Que me haya pasado Pues yo nunca lo quise, güey Nunca hubiera querido Que un algoritmo Me llevara hasta eso, güey O sea, no sé Si me expliqué en este punto O sea, es como Ok, una chamba Lo que sea Nunca va a ser Utópica O va a ser lo más chido Si pueden pasar Cosas feas O situaciones No agradables Pero Ahí donde está Ese pedo De cómo no lo calculé Cómo no lo calculé Pues es que yo creo Que ahí hay más factores, güey Yo, por ejemplo Si me considero Una persona Que Perfeccionista ¿Sabes? Hasta cierto punto Perfeccionista En el sentido De que Nunca estoy satisfecho Al cien por ciento Con algo que hago, güey Obviamente Si hay Si hay Si hay cierto Consuelo Por así decirlo, güey Cuando alguien dice Ah, tú, güey Chido Que hiciste esto Que hiciste lo otro Que se yo Como la palmadita, ¿no? Sí, güey Sí, sí Siempre Está chido, güey La neta está chido Este Pero también El hecho de ser Perfeccionista Se puede volver En algo un poco Nocivo, güey En el sentido De que siempre Quieres estar Calculando ¿Qué pedo, güey? Siempre quieres estar Viendo ¿Qué pasaría Y fíjate, güey? La neta, güey A mí me pasa Bien seguido, güey Me pasa que O sea, al chile, güey De que, no sé, güey Voy a algún lugar X, güey Y luego yo empiezo a pensar, güey Ah, yo me acuerdo Que X persona Salía más o menos A tal hora De tal lugar Y vive por los alrededores Y es martes de verdura, güey Y a lo mejor Va a ser la despensa Y madres, güey Y me lo topo, güey Me ha pasado Un chingo de veces eso, güey Un chingo de veces Me ha pasado, güey Incluso, güey Una más cabrona, güey Hubo una época De mi vida, güey Que yo estudié En el extranjero Igual tú también Tuviste esa experiencia Platicaremos después Este Pero para no enrollarnos tanto Eh Yo ni siquiera era candidato, mamón Ni siquiera era candidato, güey ¿Crees que estuvo Dentro de tu destino? Bueno, continúa Y ahorita me Bueno O sea, el chiste A lo que voy es que Eh Yo ni siquiera era candidato Y aún así Trabajé de cierta manera Tal vez Un poco consciente Pero más inconsciente Que consciente Que finalmente Eh Dio como resultado Ser electo Ser electo, güey Es algo que yo pensaba Desde el principio, güey Que dije Yo nada más quiero Porque daban clases de idioma Y dije No, pues yo nada más quiero Aprender el idioma, güey Ok Y ya cuando estaba Dije Ah, estaría chido, güey Y ya como que Me la empecé a creer, güey Me la empecé a creer Bien cabrón Y igual Pienso que es algo Que también pasa Con los artistas, güey De que al inicio No están tan Como en el papel Y ya conforme Van pasando Ya se les va materializando Y ya se lo van creyendo Sí, sí O sea Una vez que ellos dicen Sí, yo soy Fulano de tal, güey Y soy el más chingón En X o Y, güey Las cosas empiezan a dar, güey Y incluso No sé, güey Por ejemplo Hay gente Que ni siquiera Tuvo una formación En específico De algo En lo que es muy bueno Ok, ok Pues mira En cuanto a mis experiencias Yo te voy a decir Que A mí me pasó igual Yo soy más de las Hasta me acuerdo Con un poco De Mucha gracia Soy la persona De que Se tiene que esforzar Una Y el 100% Y a veces El 200% Nunca Nunca he Me he dado cuenta De que me haya pasado Algo así como que Es que se dio así Nada más Sino Es que siempre Lo tuve que trabajar yo Entonces Eso lo llevo En el aspecto De que Pues En esa experiencia Que mencionas De ser electo Para algo Que al final de cuentas Era un premio Entonces Yo lo veía así Era un premio Yo nunca en mi vida Me había ganado nada Pero me esforcé Y creo que Ahí sí podía Apelar un poco A lo que es El destino O no sé Digo no sé Lo voy a dejar como No sé Porque todavía Me da vueltas en la cabeza ¿Sabes cómo se llama, güey? De hecho No sé por qué, güey Te lo juro, güey Lo estaba buscando hace rato, güey Se llama Serendipia, güey Son sus sucesos afortunados Que pasan Porque sí, güey Por casualidad, güey Pues no sé, güey Pero el chiste es de que A lo mejor es ese 50% En el que yo Me creé Mi utopia En 2012 Que fue cuando viví eso De que logré Llegué a la meta Algo que a lo mejor No tenía en mi vida Visualizado Y lo logré Pero el otro 50% Fue Pues chíngale Chíngale Y pon esa Otra parte Que Pues sí Que creía Pero que sabía La responsabilidad Entonces Ya después de ahí Se acabó el viaje Y dije Va, volvé a la realidad A la distopia Pues Pero que fue ¿Consideraste utopía En algún momento eso? Sí Porque ¿En qué momento? En el que ya estaba viviendo Por lo que me había preparado Que desde el primer momento Que a mí me habían dicho De Oye Esta posibilidad De irte al extranjero O estudiar tal Pues era inalcanzable Pues era inalcanzable Y mi estado mental En esa actualidad Yo tenía Como 20 años apenas Tal vez Un poco ya Más maduro Pero todavía Mentalmente No No coincidía Muchas cosas Decía Pues es que esto Está fuera de mi alcance Pero pues vamos a intentarlo Y una vez que experimentaste La utopía Que la empezaste a vivir ¿Fue lo que esperabas? ¿O volviste a caer En una especie de distopía Porque O sea Lo utópico Que se sintió Lo catártico Del momento Fue A huevo O sea Me dijeron O me salió Y luego Es lo mismo Que decíamos ahorita Alcanzas el pinche Nirvana Y luego ¿Qué sigue? Es un buen ejemplo Es un buen ejemplo Pues sí lo disfruté Obviamente sí me quedé Con ganas de más Porque desde el inicio Yo sabía Que pues era un periodo Pues ya establecido Pero Qué chafa Que el Nirvana Sea Sea temporal No tan efímero Como la escena De hasta arriba Que ya casi la alcanzas Y ya valió madre Pero Concuerdo En el Dicho Que dicen Que a veces Estás arriba Y a veces Estás abajo Y ese es como El yin yang O el sube y baja O la rueda ¿No? Que le llaman De estar arriba A estar abajo Entonces Desde lo que es Mi opinión Pues Hay que estar En el medio O sea Siempre buscar Lo utópico Pero La distopia Es la que Siempre está presente La que te forja La que te forja La que te trae Punta de madrazos Sí La que te dice Eh güey Te dije Es como el compa Que tenemos Que te dije Estás bien pendejo Pero pues Uno no obedece Pero sí O sea Al final de cuentas Ahorita A esta edad que tengo No me estoy imaginando Ya algo utópico O sea No quiere decir Que no me motive algo Sino que No sé O sea A lo mejor ahorita No detecto algo Que Que pudiese Llevarme A explotar Algo más Algo Un potencial Más Fíjate Ahorita Ahorita que mencionas Eso güey Este Antes de que acabe El segundo bloque Te comento rápido Ahorita comentaba Que yo estaba En un punto En mi vida Güey En el que Eh No estaba viviendo Lo ideal Pero me sentía Muy feliz Güey Me sentía Con madre Güey Y te digo Me faltaban Regresando a la A la ¿Cómo se dice güey? Eh Al ejemplo Del rompecabezas Güey Del sueño Este Que me faltaban Para mi gusto Unas piezas Nada más Para tener ese rompecabezas Colgarlo en la pared Y decir Con madre Ahí está güey Sin embargo Yo si tenía Más planes güey O sea Esa Como que iba por etapas ¿No? O sea Ya me chingué El rompecabezas Del mapamundi Ahora quiero el pinche Rompecabezas Que viene güey Más grande Del tigre güey Que se yo güey No sé güey A huevo O sea Si me Si me planteaba Mucho Eh Esa idea De Por dónde ir güey O sea Como que si me considero Alguien Que Que sabe Hacia dónde Quiere ir Dependiendo Las circunstancias Que las circunstancias No siempre van a ser No siempre van a ser Utópicas Claro Pero Eh Trato de Amenizarlas Lo más posible Para alcanzar el objetivo Que igual güey No siempre va a ser 100% satisfactorio Güey Pero Eh Es Es muy Es muy válido güey Porque es algo que a fin de cuentas Eh Pues es tu mérito güey Es la recompensa A tu mérito güey Y siempre La recompensa a tu mérito Siempre va a ser algo agradable güey Sí claro Porque el El mérito es Es un esfuerzo güey El mérito es un esfuerzo güey Entonces yo Yo creo que siempre se puede Eh Eh Identificar con algo Eh Agradable que te pueda pasar en la vida güey O sea Tu esfuerzo Que dices Sí ah güey Yo quería esto Y Pues bueno Lo quería Eh No sé güey Rosa salmón Y me salió Rosa No sé güey Rosa melón güey O qué sé yo güey Y esta me mamé güey Rosa melón güey Pero bueno güey Entiendes el punto güey Sí 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 Se parece güey No está perfecto güey Ok ok Fíjate güey Qué curioso que ahorita Por el lado que nos hemos estado yendo De Esto Este tema principal Que es utopía y distopia Que Todas las referencias Que estuve Más o menos Leyendo Eran con Desmadres Totalitaristas Ok Cosas como De control humano Güey No sé si Topas el libro De Orwell Güey No De 1984 Todo ese pedo güey Que entabla Un escenario Como Pues de control humano ¿No güey? Y eso es a lo que Hay mucha Mucha ciencia ficción De distopia Y utopía ¿No? Hay más como A lo mejor La de Inception Por ejemplo Ajá Inception Y todas esas cosas Donde Es como Una especie de Mad Mask Post apocalíptico Y esas cosas Que son Distopías Porque ya Valió más del todo Como Matrix Ajá Exacto En donde Volvemos a lo mismo Güey Como que Te llevan a plantearte Dónde Chingados Estás en el En el pinche En esta tierra Como el show De Truman Güey No mames Es pinche peli Esa si No la he visto Vela güey Vela güey Está chida Bueno Algo más que agregar Para este Segundo bloque De hecho No sé si ya se cortó El video Yo no Aquí una banda Estamos aquí De regreso Para pues La recta final De este Su podcast De Club de los Feos Donde nadie se agüita Chingado Hashtag feos Hashtag feos Y pues Que nos gira La ardilla Porque pues Este tema Este Pues me puso A darle vueltas Vamos a salir Bien agüitados Después de que Verga ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? No agüitado Sino Porque es lo que Acabo de decir Que aquí no nos agüitamos Pero El punto es De que Pues si me hace pensar Y te quiero Planear este escenario Mi utopía Ya Después de lo que Hemos platicado Ahorita Y de lo que Como a futuro Dentro de lo que Es mi persona Y como Sé que pienso A mí me hubiese gustado O más bien Una utopía Sería que Que cuando Las personas Nacieran Ya les dijeran Este es tu talento ¿Por qué? Porque Eso nadie Lo sabe Cuando O sea Eso es algo Que te toca Descubrir A lo mejor Hay muchas personas Que ya lo encontraron No sé si hay raza Que nos vea Que Que ya sepa Cuál es Para lo que es bueno Como natural No algo que sea Como que Se lo tengan que chambear Sino que Así de Morro Que te tocabas De nacer en 2020 Este es tu talento No como En el aspecto De que Ya nada más Te vas a dedicar A eso Sino de como De que Vienen tus genes De que En todo tu ser Este Ese es a lo que Tienes que trabajar Y te digo Lo voy a llevar Al aspecto utópico Porque para Para mí Es utópico Saber Para que soy Como que Muy 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 naturalmente bueno Y Utópicamente Para no desperdiciar Tiempo Tratando De descubrir Algo O sea Como un atajo Como en el aspecto De que Pues es que Esto ya es lo tuyo Ya Céntrate en esto Es eso Ok Y no crees que Ahí Igual Te voy a Debatir Incluso Tú lo mencionaste El talento Se puede Equiparar Con el trabajo Duro Yo creo que Sí Con el esfuerzo Pues eso es lo que Te digo Para mí es utópico De que te digan Es que ya no Tienes que esforzar A lo mejor Se va a escuchar Mediocre O bien O bien Pendejo Pues sí Es que Tienes que No es como de que Pierdas todas esas horas En algo que no eres bueno Sino más bien Esas horas En las que ya no Le vas a invertir En algo que no es Realmente bueno Desde A esto que sí Cuando Nazca alguien Y le digan Para esto es lo tuyo De que esas horas Que no vas a Como a invertir en eso Ya se los inviertas Directamente a esto Bueno pero También está El aspecto De que Si tienes que Bueno ya es un poco Más racional Ya es un poco Más mundano Más humano Lo que te voy a decir El hecho de que Te esfuerces En algo que te gusta Creo que También es como que El talón de Aquiles De gente Que igual Han experimentado Un fracaso muy cabrón Que Tienen Tienen ganas De cantar Tienen ganas De No sé De bailar O que se yo Pero tienen Tienen algún impedimento Del que tú quieras No me voy a poner Aquí a mencionarlos Pero puede haber Algún impedimento De algo Que te diga Que definitivamente Por más que te esfuerces No vas a llegar Al resultado Que tú quieres O sea Si Si creo que O sea Estás como Un nivel abajo En Bueno Se está dividiendo La utopía Creo que en dos Lo que tú mencionas Es saber Para qué vienes Al mundo Por así decirlo Ok Eso ya Eso sería como que Una parte de la utopía Exacto Y después El Segundo plano De esa utopía O el siguiente nivel Que está chido Porque Ya sabemos Que hay Después de la utopía En este caso Es Obtener el resultado Ya sabes Y qué vas a hacer Entonces El siguiente paso Sería Pues lograr Precisamente Ese cometido Que también Esa misma utopía De lograr el resultado El éxito Como lo quieras ver También se puede lograr Con un esfuerzo Sí Pues te decía No me considero Como que La persona más Exitosa Pero sí Me he trabajado Mis cosas Y se siente bien chingón Entonces Volvemos otra vez A los pequeños Momentos utópicos Que antes No veías Como que se lograban Y después sí Gracias al trabajo duro En eso No No tengo mucho Que agregar Sí se compensa Porque te digo La anécdota Que les iba a comentar Hace unos Unos minutos Es de que una vez No sé si te acuerdas Que una vez Los reté Que para ver Quién Para medirnos El IQ Así Un quiz bien pendejo Ah sí Creo que sí Sí me acuerdo Es más El que salga más bajo Les invito Unas pinches chelas El que salió más bajo Fui yo Entonces Eso lo llevo En el aspecto De que Sí las cosas Se logran Con trabajo duro Pero wey Todos Todos wey Queremos un pinche atajo Todos queremos un Wey ¿Por qué nadie me dijo esto? No se le quita el mérito En el que Ok ya lo descubriste Por tu propio Por tu propia experiencia Pero es que Wey Hay veces Cosas que no quieres saber Wey Ese es el pedo Wey Eso es como Lo distópico Porque lo Lo que quieras saber Puede que cause Como desmotivación No No sino porque Pues es que Yo quiero Llegar a la Felicidad utópica Por el medio Del saber De lo que Necesito saber Pero Para no Perder tiempo O experiencias Lo que sea En cosas Que no me van a hacer feliz Pues ahorita Que mencionas Desde que nacen Wey Incluso hay Estudios O Como previsiones A futuro De que La gente que quiera Tener hijos No se en cuantos años En el futuro Que ya pueden escoger Como genes específicos Wey Ah ingeniería genética Que te pueden llevar Que te pueden llevar A A Pues un producto Por así decirlo Wey O en este caso Una vida Un ser humano Eh Con ciertas características Que Que ya lo van a hacer Eh Puntual Wey O con ciertas características Que van a ser muy de él Eh Pero Van a ser prefabricadas Wey A lo mejor Esa persona Ya no sería tan humano Eh No sé No sé si Si se deshumaniza No lo sé Wey Está muy cabrón Wey No 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 sé Wey No se me ocurre Una respuesta así Muy 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 válida En ese sentido Pero Si lo enfocamos A la utopía A lo mejor Para esa persona Imagínate que Si no se entera Wey Que fue Genéticamente hecho Construido Wey Por así decirlo Ese vato Siento que Que puede ser Alguien bien cabrón Wey Una persona muy cabrona Que Va a decir No pues Yo así nací Wey Ese es mi talento Y yo canto con madre Yo bailo con madre Wey Yo siempre gano Todo wey Soy experto en esto Soy experto en lo sé Wey Ya dependiendo Que es lo que hayan elegido No sé si eso Deshumaniza Wey Esa es Una buena cuestión Pues mira wey En este aspecto de Como te lo mencioné Ya son tintes De ingeniería genética Y ese tipo de cosas Wey Y pues Creo que Pues estamos En una época En la que Se ha gastado mucho El ser humano En querer perfeccionar Con máquinas En este caso Ya llevando En el tema utópico Con máquinas Y ese tipo de cosas Que pues si Nos hacen la vida Más fácil Pero No crees que también Se abren escenarios En los que Se llega a una misma Resultado Que es La distopía Wey O sea Si andamos Pensándole Pensándole Para Para hacer cosas Que nos hagan la vida Más fácil Pero le mueves ahí Para hacerlo más fácil Pero ya descompusiste De 10 factores más Que se hace una distopía Pues es que igual Siento que vuelve a caer En el individualismo Wey Porque puede que Ese resultado O esa No sé Máquina O lo que sea Que facilite cualquier cosa Pueda Alterar factores Que para un individuo No pesan Y para otro sí Wey Entonces tal vez Esa Esa Es el primer individuo Individuo A Pues Ah no Pues con madre Wey Yo hice esto Y me facilita Este No sé Wey Generar oro Wey Por ponerte un ejemplo Así bien pendejo Y que otra persona Diga Ah pues es que Si haces eso También generas No sé Wey Ciertos contaminantes Que yo soy alérgico Y me pueden matar Wey Entonces para mí Ya no es utópico Ese pedo Sí Es por eso que yo Concluyo en ese pedo Wey De que pues Es la distopia La que vivimos Wey La realidad Totalmente de acuerdo Wey Totalmente de acuerdo Y bueno Yo quisiera rematar En este aspecto Wey Como te lo planteé Al inicio Wey De que esta persona El El que ahora es santo Y que decapitaron Hace un chingo de años Wey ¿Cómo se llamaba? Eh Tomás Moro Wey Este Este vato es el que Asentó Ese concepto Y fue su obra literaria En Su obra no es Utopía así como tal Tiene otro nombre Todo lo que él desarrolló Pero a lo que Por eso te decía Al inicio Wey Este es como el choque De conceptos De que Wey La utopía No se alcanza Pero aquí Ya viene otro vato Wey En los años Desde los ochentas Hasta ahorita Con los mantras De que Si lo crees Lo creas Wey Y pues ahorita No es que Sea de mis creencias Wey Pero estamos Yéndonos Al punto Al punto En el que Pues es Para cada quien ¿No? Bueno Se lo plante Quería comentar Algo en eso De si lo crees Lo creas Yo lo he experimentado En Igual En Por ciertas circunstancias Que me han pasado Platiqué un ejemplo Hace ratito Pero También No creo Que sea Algo espontáneo Wey O sea No es como que Hoy en la noche Te pongas a meditar Y Ah mañana Este Quiero encontrarme Cien pesos en la calle Y usted piensa Y piensa Y piensa Y piensa Y Y no No por el hecho De pensarlo Al Hasta Al grado de creerlo Se va a generar Espontáneamente Tiene Tiene que haber Ciertos factores Que conlleven A ese resultado Si Es que Ay wey Es un concepto Bien complejo Wey Porque Digo No se va a generar No se va a materializar Espontáneamente Un billete de cien pesos En el suelo Que tú te vas a encontrar Wey Se le tuvo que caer A alguien Wey Se le perdió a alguien Se le salió de la cartera No se guardó bien En el pantalón O que se yo O sea Hubo factores Alternos Lo llevaron hasta tu Que no se consideran Espontáneos Es una Cadena de eventos Afortunados O no afortunados Bueno Sí Pero Igual y no sé Igual y me mamé Wey Con el ejemplo A lo mejor Con algo más personal Que tú desees En tu vida El hecho de creértela Hace que Hace que te esfuerces En trabajar en ello Wey Que eventualmente Obtengas algún resultado O lo que tú esperas O sea No se materializó O no se concretó Lo que tú querías Porque sí Siento que es un Es un concepto Que contradice A la serindipia Wey Que es como que Alguien que Pues ya pasó Pues ya wey No hay pedo Agárralo Como deporte Y a lo que sigue Me dieron un aumento En el trabajo Perdón Me gané una beca Wey O qué sé yo Pero A lo mejor Es porque Te la creíste tanto Que no Sí Yo voy a tener Esa beca Wey Inconscientemente Tal vez Le echaste ganas A la escuela Wey O al trabajo Wey Yo siento que El ser humano También Muchas veces Se hace menos A sí mismo Wey Y no se No se da el valor Que tiene Como individuo O sea Siempre es como que Se demerita A sí mismo Es algo Muy Muy modesto Está bien Es eso Pero Cae en la humildad Cae en la humildad Cae en la modestia Pero Sí Puede ser También nocivo Wey Porque te puedes hacer Ah ¿Cómo es la palabra? Es como si fueras Un narcisista Patológico O sea Porque un Narcisista Es alguien Es alguien Que se cree La punta del tren Wey Y el patológico Es cuando Quieres ese Título O lo deseas Y nunca Y siempre buscas Como la aprobación Wey O buscas Este El que te lo Reconozcan Wey O sea Eso ya cae En algo patológico Que siempre Quieras Que te Digan O que te hagan Sentir Que eres Alguien Wey O que eres La mera vena Inseguridad Probablemente Probablemente Ok Creo que son Creo que son Aspectos psicológicos Muy cabrones Wey Que No soy psicólogo Wey No somos Nada Lo recalcamos Una vez más Y lo vamos a hacer Siempre Pero bueno Son opiniones Nada más Yo creo en eso O sea Si Alguien Que se crea Bien chingón Wey Probablemente Logre más en su vida Que alguien que no se la crea Wey También O sea Conozco Gente Artistas Wey Que Tienen Una seguridad Bien cabrona Que puede caer En prepotencia Wey Puede caer En egocentrismo Wey Este Puede caer En diferentes Aspectos Eh Como se Como se les dice Hoy Wey Como Correctamente Políticamente Incorrectos Ajá Como políticamente Correctos Perdón Políticamente Correctos Puede caer A aspectos En políticamente Incorrectos Perdón Pero que Al bata le vale Madre wey A la persona Le vale Madre Y él sigue Siendo Es wey Y sigue Teniendo Éxito Seguidores O Que se yo Cierto reconocimiento Que lo hacen Ser único Y que no Forzosamente Lo hacen Una mala Persona Wey O sea Igual La habrá Cagado Habrá Perjudicado A gente O por algo Que le pasó Es así También 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 Se pueden Desarrollar Muchas conductas A base De la experiencia Que hemos vivido De niños O de adolescentes No sé Bueno Igual es algo También Medio Medio Dramático Muy fatalista Pero pues A la gente Que le hacen Bullying Que pues Después Empieza A buscar Gente Con arma En mano Y así Pues ya También Es una conducta No lo quiero Mencionar Como tal Porque siento Que luego YouTube Puede poner Por ahí Un filtro O algo así Este Pero bueno O sea Si ves el punto Puedes generar Una conducta A base De una experiencia Que no forzosamente Sea algo Políticamente Correcto Ok Pues Está muy complejo El tema Pues una vez más Gente Son temas Que Yo pensé Que iba a estar Muy alto Muy 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 alto Pero creo Que lo desarrollamos Bien Dimos buenos Puntos de vista Y Pues hay que Hay que Hay que buscar Esa utopía Aunque Sabemos que Vivimos en la distopía Sabemos que Tenemos aspectos Que Podemos considerar Los feos Como decíamos Al principio Pero No se agüiten Banda Vamos a cerrar Jesus Este Este fue el podcast Del día de hoy Muchas gracias a todos Dejen sus comentarios Denle like Compartan Este Y yo nada más Quiero decir Esfuércense Por Hacer de lo feo Lo bonito Yo quiero cerrar Con eso Y pues yo quiero cerrar Con Pues agradecerles Los que Vayan por ahí Este A compartirnos Pues Todo lo que salió Respecto a los temas Y pues De que Esto va empezando Y cada vez Me van Me van gustando más Estas sesiones Aunque apenas van dos No hay pena Pero Vamos a mejorar Vamos a mejorar Vamos a hablar De pendejadas De cosas un poquito Más serias Y pues tratar de Pues debatir Y no caer tanto En polémica Porque pues bueno Vamos a ver Cómo nos va Pero bueno Pues bueno Muchas gentes Gracias Y pues ya Ya tengo sueño Vámonos pues Gracias Vemos Sueños que aún están En la cornisa Diez años han pasado Y el tiempo se va Deprisa Mi camisa Aún es vieja Como mi gorra Como mi esencia Recuerdos que mi mente Se nos borra Se nos borra Se nos borra